Que nos escuchen la gente que se llevó a nuestros hijos, que vean el dolor que están causando con enterrarlos, con desaparecerlos, pues si ya les hicieron daño, si ya ellos tenían mucho caraje con ellos, ya los mataron, pues que no los entierren, porque al enterrarlos a ellos, nos entierran también a nosotros. Somos los que nos quedamos a sufrir aquí, a sufrir la ausencia de ellos y a andar por los montes, por los ríos, por los mares, por los valles. Estas son las palabras de Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, tras informar que se unirán a la marcha que organizan Arrastradoras de Ciudad Obregón, este viernes en punto de las 5 de la tarde en Cajeme, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El mensaje contundente va directamente a los causantes de su pesar, a quienes dijo, no buscan molestar. Flores Armenta, quien fundó el colectivo a raíz de la desaparición de su segundo hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, el 4 de mayo de este año, informó que ya había participado en los rastreos en Sinaloa, tras desaparecer su primer hijo, Alejandro Guadalupe, en los Mochis, en el 2015. Recordó que las primeras búsquedas en Sonora fueron en Bahía de Quino, en la costa de Hermosillo y más recientemente, en el Campo 60 y Campo 30, en los cuales hijos se sienten más seguras realizando las olas, salvo con la bendición del de arriba, quien dijo, las ha protegido. Nosotros no queremos hacer, no queremos levantar ese, esa, como dice el dicho, ese enjambrero de que por andar con gobierno para arriba y para abajo nos vayan a querer la mafia hacer algo, pues. Y así pues a veces que ni cuenta se dan. Se dan cuenta cuando ya encontramos, que es cuando avisamos al gobierno y pues ya entran los militares, los estatales y a mí casi. Afirmó que este viernes acudirán a la Fiscalía de Justicia para presentarse como colectivo y solicitar apoyo. Y es que dijo, cada vez son más los familiares que se agregan, de Pueblo Yaqui, Benito Juárez, Tobarito, Campo 5, Hermosillo y Ciudad Obregón. Búsquedas en las cuales, dijo, han encontrado tres personas, dos en el Campo 60 y una más en un canal de riego, hace aproximadamente un mes. Con la edición de Artur Campos, informó para las noticias TVP, Presencia Rivera.